No lo extraño, para nada me arrepiento y fueron de los momentos más hermosos que viven en mi vida, pero tampoco es como que quiero regresar ahí. Aunque ya pasó casi un año y medio desde que Mauricio Ockman y Aislinn Derbez estaban anunciando su separación a través de redes sociales, Aislinn sigue reflexionando acerca del matrimonio que ambos tuvieron. Este duró un poquito más de dos años y juntos procrearon a la pequeña y hermosa Kailani. Recientemente, a través de un nuevo episodio de su podcast, Aislinn reconoció que ama todo lo que vivió en su matrimonio, pero sí aseguró que ella no regresaría a esa relación. Aislinn dijo que esta es una lección preciosa, que ahorita que ya no está en esa relación, puede admitir que amó todo lo que sucedió en el pasado. Yo sé hacerme responsable de mí misma cuando estoy sola, el p*** es cuando estoy en pareja. Ella reconoció que se siente muy satisfecha, por lo que tuvo y logró en su matrimonio con Ockman, pero esto no significa que extrañe estar casada o que quisiera tal vez revivir su matrimonio. Mientras esta plática seguía fluyendo, la protagonista de la serie La Casa de las Flores dejó muy en claro que gracias a estos excelentes y buenos recuerdos que tiene de su relación pasada, de ese matrimonio que tuvo con Mauricio Ockman, ella no tiene ningún tipo de arrepentimiento. Ella dijo que es muy bonito cuando uno está 100% presente, donde no te quedaste con ganas de algo y tú nada más lo recuerdas como algo feliz. Sin embargo, vale la pena recordar que durante otra emisión del podcast, Aislinn se sinceró y aunque reconoció que su relación llegó a su fin en los mejores términos, sí fue muy fuerte su ruptura. En aquella ocasión Aislinn mencionó, quiero decir, no fue difícil entre nosotros porque fue de una forma muy amigable, pero fue público, fue desgarrador, para mí fue desgastador. En esta nueva conversación, la estrella de Ala Mala y La Casa de las Flores, sí mencionó cómo fue su experiencia al estar casada. Ella aseguró que estaba muy orgullosa de haber disfrutado al máximo su matrimonio, que cuando se iban de viaje lo disfrutaban mucho, hacían cosas lo disfrutaba, paseaban por ahí lo disfrutaba. Pero eso sí, Aislinn también reconoció la actitud que ella puede tomar al estar en una relación, una actitud que por cierto a la fecha sigue tratando de eliminar. Aislinn comentó que ella cree que cuando está en una relación de pareja, deja de darse a sí misma lo que necesita y se queda esperando a que la otra persona se lo dé. Fue a través de la segunda temporada del reality show de Viaje con los Dervés, cuando Aislinn reconoció que la mayor prueba de amor que le pudo dar a Mauricio era dejarlo ir, separarse de él. En ese momento ella dijo, me di cuenta y dije, ahí está la verdadera prueba de amor, porque si yo digo que lo amo y si es amor de verdad, entonces voy a tener la capacidad de amarlo donde esté, con quien esté, donde quiera estar y poder seguir la relación. Diferente, pero seguirla teniendo. Este fue El Muro de la Fama, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.